Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Ángela Romero Luceño y hoy voy a hablar del cuento número 12 del libro de 21 cuentos para pensar. Y su título es Viaje a las estrellas. Los protagonistas de este cuento son David y Angie. David y Angie eran dos jóvenes que hacía poco se habían incorporado a un equipo de trabajo de investigación en la NASA y una de sus ilusiones era ir al espacio. Y sus deseos se materializaron en muy poco tiempo porque la NASA decidió hacer un viaje al espacio exterior y los más expertos se negaron a ir porque decían que no volverían, que era muy difícil y muy complicado. Pero los dos jóvenes se ofrecieron para ir porque vieron que era su oportunidad. De manera que aceptaron que fuesen ellos. Llegó el día del despegue de la nave y desde Cabo Cañaveral controlaban la salida y todo salió perfecto. Pero en pocas horas se cortó toda la comunicación con la base y pensaron que la nave había desaparecido. Angie y David salieron de la atmósfera terrestre y estaban felices, contentos de ver la belleza del espacio sideral, la paz que había, la tranquilidad que les envolvía y el paisaje, las nebulosas eran preciosos, los colores. Angie y David sabían que se había cortado de la comunicación con la base de la tierra. Pero no se preocuparon. Estaban tranquilos porque tenían un sexto sentido que les decía que iba a ir todo bien. En el espacio estuvieron muchos días, más de los previstos, y tenían mucho tiempo para pensar, meditar y compartir sus sentimientos. Disponían de un mapa estelar para saber su situación, pero aún así no estaban muy seguros de dónde estaban. Uno de los días, cuando más tranquilos estaban, se les puso la computadora en marcha y se sobresaltaron y emocionaron. Y comenzaron a recibir mensajes, pero se dieron cuenta que no eran mensajes de la tierra. Eran de otros seres estelares que estaban comunicándose con ellos. Estos seres que se estaban comunicando con ellos, le estaban dando muchísima información y estaban impresionados y toda la comunicación que recibían a través de la computadora desaparecía para protegerlos porque cuando estuviesen en la tierra les podían rastrear toda la información y así quedaban protegidos. Los seres estelares les dijeron que tenían que hacer un proyecto muy importante la construcción de aparatos para que la humanidad diese un salto evolutivo y salir de la era primitiva en la que estaba inmersa durante siglos. También les advirtieron que no se preocupasen de nada porque se volverían a poner en contacto con ellos para comenzar el proyecto en el momento oportuno. Además, le dijeron que fuesen lo más discreto posibles y que estuviesen tranquilos porque ellos los estarían controlando y ayudando. David y Angie quedaron muy contentos y muy ilusionados porque sabían que en el espacio existían seres con buenas intenciones para ayudar a evolucionar a la humanidad y llegó el día en que tenían que regresar a casa y los seres del espacio les ayudaron a entrar en la órbita de la tierra y cuando menos se lo esperaban desde Cabo Cañaveral vieron que los ordenadores se pusieron en marcha en vigilancia y que estaban observando un objeto que se estaba acercando a la tierra pero jamás pensaron que podrían ser los dos jóvenes valientes. cuando se dieron cuenta todos se alteró todos se pusieron en movimiento y asombrados de cómo regresaba la nave con qué armonía con qué velocidad estaban impresionados El aterrizaje fue espectacular y cuando desembarcaron los recibieron como héroes comenzaron a hacerle preguntas pero ellos eran muy discretos sabían que no podían dar ninguna información muchos le preguntaban les interrogaban pero ellos seguían fieles a los seres de otros mundos que querían ayudar a la humanidad pero aún así la NASA les preparó una zona de confort para seguir investigando a través de ellos tenían esperanzas de sacar algo en claro de qué pasó durante el viaje y el tips de este cuento es los sueños a veces son mensajes importantes ¿crees que algunos sueños pueden convertirse en realidad? y hasta aquí amigos espero que os haya gustado y os envío un fuerte abrazo ¡Gracias!